¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu bota lo renunciaré Ven a mí Que a partir de mañana Que a partir de mañana otro hombre será El dueño de todo Lo que más adoro El dueño de tu alma Tu cuerpo y tu amor Tu cuerpo y tu amor Ven a mí Que no sepan tus ojos que es la última vez Tus labios Tus labios merecen Que tu cuerpo me abrace Que tu vientre reciba mi último adiós No renunciaré No renunciaré A tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé No renunciaré Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor De tu boca No renunciaré A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti Renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé A las horas contigo en tu lecho, en tu cuerpo, en tu amor A la vida no renunciaré La vida no renunciaré En tu propio pueblo Mira esta noche No renunciaré En tu miras no renunciaré En tu cuerpo te preocupes Que estamos en consume Ai tu busco en tu cuerpo, en tu amor El entré en tu cuerpo, en tu вроде